Hola amigos del Chavo Vlog, ahora no está el Chavito, pero igual aquí estamos nosotros y vamos a hacer un nuevo video titulado Los Retos Vamos a verlo Bueno amigos, este es el primer reto y va a ser el reto del tajín Este extremo, dale Bueno amigos, hace rato casi me moría con el puto tajín, ahora que me pasa con el Kepsu, a ver si no me vomito Échale Dale ¿Está rica? Este va a ser el tercero y el último reto, vean Una cucharada de aceite, locos Está lindo Ah, que se me cae Venga Ay, ah joder, así de tarón Tres, dos, uno Bueno amigos, al parecer el compas se puso mal Así que ya es todo Bueno, nos vemos Adiós, hasta el próximo video Adiós